bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo hoy os presento el mini drone ea chine h8 mini como podéis ver es bastante pequeño lleva una batería de 150 miliamperios que nos proporcionan unos 5 o 6 minutos de vuelo como podéis ver el mando para controlarlo también es bastante pequeño aunque es muy manejable los sticks son bastante cómodos y como podéis ver también tenemos unos botones para trimarlo el mini drone cuesta unos 12 euros tendréis el link de compra en la descripción del vídeo como podéis ver el mini drone es pequeño aunque hay modelos más pequeños aún este mide unos 13 centímetros y cabe perfectamente en nuestra palma de la mano a pesar de ser tan pequeño huele muy bien y podemos utilizarlo para practicar en casa o simplemente para regalar a cualquier niño ahora en estas navidades como podéis ver la batería va incrustada en la parte inferior del drone es muy pequeña pesa muy poco y como he dicho antes es de 150 miliamperios nos da unos 6 minutos de vuelo aproximadamente he estado probando mini drone aquí en el salón de mi casa y la verdad es que es muy rápido si le das bastante caña es casi incontrolable no se puede volar muy deprisa dentro de casa ya que es bastante rápido ahora después veréis las pruebas de vuelo que he realizado aquí en mi casa como punto negativo por destacar algún punto negativo ya que en este mini dron todos son puntos positivos ya que por lo que ha costado pero bueno como punto negativo los sticks de la emisora no son muy precisos pero bueno es un mando de juguete tampoco se puede pedir mucho la verdad que se puede volar muy bien ahora luego lo veréis con el vídeo que voy a poner a continuación y bueno ahora vamos con el vídeo de la prueba de vuelo que he realizado aquí en el salón de mi casa bueno voy a empezar a volar el mini drone os recuerdo que para calibrar el acelerómetro de este mini drone tenéis que poner los dos sticks hacia abajo y a la derecha cuando parpadee rápidamente será cuando se han calibrado los acelerómetros correctamente y así que nada vamos a volar y a ver qué pasa y 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 bueno, hasta aquí esta mini review del mini drone ealchine H8. Si te ha gustado puedes comprarlo a través del enlace de la descripción de este vídeo. Y como siempre dale like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo.